¿Para grabarla para... ¿Ya está grabando? Sí. Todo lo que me gusta. Everyone put your hands up. They get your hands up. No sé si hay ni un dance up. Everyone put your hands up. They get your hands up. Now put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. ¿Lo digas conmigo? Put your hands up, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. ¡Muy bien! ¡Failly dura! ¡Failly dura! ¡Yá! ¡Hila, Hila, Hila! ¡Gracias! 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 No, no. No, 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 no. ¡Pució que esa! ¡Pució que esa! ¡Vamos! ¡Pució que esa! ¡Vamos!